que tal mi gente saludos bendiciones bendiciones mi gente miren aqui estamos trabajando duro me trajeron esta camioneta tiene un problema con el vidrio de que pues no le funciona señores y el problema es que se le salio se le daño el las guias se le daño el elevador entonces yo ya saque el el elevador ya saque el motor entonces pues aqui tengo la puerta es facil de remover la puerta señores bueno se voy a estar enseñando yo todo pero señores lo mas trabajoso aqui lo mas trabajoso y dificil es este quitar esta parte esta parte señores viene remachada no es un tornillo sino que esta puesto por medio de remache ay 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 esta por aqui esta miren ahi esta el tornillo señores ahi viene por medio de remache no viene por medio de de como les explico de tornillo y señores para poder sacar eso tienes que trabajar ahora que es lo que yo use para sacar ese remache tronar ese remache use señores mi taladro ok este señores ese remache estaba alto estaba tipo tipo tornillo entonces deja meto la mano aqui para sacar un poquillo entonces miren miren este era el remache usted sabe que el remache lo ponen de esta manera este remache va mas o menos asi asi estaba este remache con el tornillo para adentro muchas veces es facil cuando esta cosa digamos te dejo un espacio asi pequeñito para tu colocar señores el taladro en el mero centro pero en este caso no fue lo mio este tornillo se salia asi miren se salia aun mas o menos asi lo que yo hice le hice un hoyo en este lado otro hoyo en este lado y otro hoyo en este lado y asi fui taladrando hasta llegar a encontrar la otra parte ya llegando hasta la otra parte pues ya le hice presion con el armador y pues mi gente es la es este una de las formas como tu puedes tienes que sacar esto es una y ahorita voy a tratar de sacar la otra parte que esta adentro porque señores siempre cuando hago trabajos de estos yo digo estos ingenieros porque porque hacen cosas asi verdad porque no inventan algo mas como uno para trabajar pero miren aqui saque miren este es el remache que traia entonces lo que yo hice es pues romper aqui y pues ahi esta señores miren como pusieron este remache aqui yo no se yo no se porque ponen no se porque los ingenieros hacen esto ven eh podian poner un tornillo facil y pues para no hacer batallar aun no era pero señores es es la forma miren señores y ahi esta miren nomas que remachazo ahi esta destruido para que porque esta parte pues viene prensada ahi y la otra pieza señores que viene viene con esta parte ya lista para ponersela entonces lo que yo voy a hacer verdad es este pues ya lo voy a sacar este remache y estoy viendo si voy a ponerle otro tornillo le voy a poner otro remache vamos a ver estoy viendo todavía entonces pero señores si tu te tocas con un trabajo de esto esta es una forma de como sacar un remache ok taladrar miren viene asi viene asi el remache entonces lo que tienes que hacer es taladrar viene asi el remache miren taladrar en las en el mero centro si tu tienes la posibilidad de poner el taladro en el mero centro la broca pues pon el mero centro pero en este caso este tornillo salia yo dije pues le voy a dar en las orillas y le hice 13 en las orillas bien y miren ahi se abrio y ya fue como pude yo sacarlo entonces asi es como se saca un remache y pues si voy a remachar los señores para atras tambien les voy a enseñar como poner un remache mas o menos tambien entonces mi gente pues ahi estamos voy a seguir trabajando aqui en este carro que pues se le daño y ya ahorita voy a recoger la parte nueva y pues voy a enseñarles tambien como instalarla para que se vea un tenga una idea mas o menos como se hace este trabajo si es que le sale a alguien por ahi bueno pues mi gente miren ya me llego la parte la parte nueva vamos a cortar hasta aqui por aqui estos seguros que viene agarrado y pues miren mi gente aqui esta la parte nueva aqui esta la parte nueva entonces ahi esta la parte nueva entonces vemos si es similar a estos se parecen y pues mi gente es similar ahora esta es la parte que se queda normalmente en estos carros esta parte de aqui es la que se quebra y pues señores como esta se quebra pues no lo tiene el plástico no tiene el plastiquito ahora mi gente usted podría decir este miren aqui donde se quebró el plástico este aqui esta el plástico negro este viene asi esto va a estar asi ahi esta ven que esta parte señores es la que uno batalla en quitarlo esta parte de aqui porque esta parte viene como un remache como esta área de aqui miren vienen en remaches no son tornillos son remaches entonces lo que cuesta quitar pues ahora señores ya esta esta parte y pues voy a meterla ya como se meta eso como se coloca esto tiene que ir colocado aca señores metelo en esta area de la bocina es la unica area donde va a entrar porque si tocas aca vas a romper este plastico que esta delicado entonces la unica area es esta parte de aca miren colocarlo aca y pues ya le voy a poner sus tornillos esos tornillos que llevan a esta area por aca entonces lo que yo voy a hacer ahorita lo que voy a hacer señores de igual manera para sacarlo es de esta manera por la bocina entonces ahorita voy a colocarlo y pues voy a enseñarles como instalar este motor elevador de una ventana de vidrio de un carro entonces mi gente ahí estamos y continuamos bueno pues mi gente mi gente ya pusimos este trabajo le recalco que aquí por la bocina tiene que entrar esta parte verdad la parte ya esta puesta como pueden ver aquí está este tornillo que va acá y el tornillo del motor pues señores es uno es este y es el otro de acá y otro y el otro de acá abajo viene aquí está como pueden ver señores ahora señores yo iba a meterle yo iba a ponerle un remache tornillo de remache pero señores no quise hacer eso ya que mi mejor opción fue señores meterle un tornillo ok para sostener el vídeo pero ahí quiero ver no sé si alcanzan a apreciar señores pero el tornillo está aquí adentro aquí está el tornillo un tornillo 10 donde puede colocarlo y quedó perfectamente en ese lugar exactamente señores y es más mejor ahora pues señores ahora el vidrio pues miren ahí está para abajo está para arriba de una manera perfecta señores así es como se cambia el motor elevador aquí está el motor elevador y pues verdad recuerden que el problema de esto pues fue la esta pieza que se dañó esta de acá que es el esta pieza fue la que se dañó señores esto se rompe porque viene muy sensible pero ya lo que instalamos ya viene más fuerte se ve que viene más más resistente pero este era el problema entonces mi gente si por ahí alguien va a comentar y va a decir pues por qué no cambiar simplemente esa pieza señores recuerden que yo transmito mis videos de acá desde eeuu norte carolina y aquí es más fácil comprar la pieza completa que estar comprando partes citas entonces yo no quise y muchas veces yo no hago ese pero si se puede hacer aquí en estados unidos es más fácil señores cambiar toda la pieza completa y estar muchas veces esta pieza no la tienen tienen que ordenar y muchas veces se tardan y así el asunto es de que se va el tiempo y a veces los los clientes necesitan su carro reparado y arreglado y pues ese es mi punto de ese es como yo trabajo señores pero respeto su comentario su punto de opinión de usted como trabaja pero entonces mi gente lo que yo voy a hacer simplemente ahora es poner aquí apretar los tornillos poner la base todo para atrás y ya señores entonces pues ahí estamos continuamos y ahí voy a enseñarle todas las pruebas todas las pasó bien pues ya está miren el vidrio arreglado su motor de la 2 9 y pues ya está ahora lo que voy a hacer es ensamblar esto ensamblar esto y pues señores ya ya quedó este trabajo y mi gente así es como se trabaja en estos trabajos yo o si tú vas a hacer pruebas este trabajo pues lo vas a ver difícil nosotros señores ya varios trabajos de esto como ya lo agarramos algo como práctico ya sabemos que es lo que más o menos tenemos hacer que es lo que podemos hacer y que es lo que no podemos hacer entonces ya señores se le apretó su tornillo se le puso su bocinita aquí va a estar la conexión de este control ya que instalemos la puerta lo que voy a hacer la puerta en esta área de acá y en esta de acá abajo y ahí se va a acomodar también acá abajo se va a acomodar y ya luego lleva un tornillo por la área de acá acá lleva un tornillo acá y otro la parte de abajo y ya pero señores alguien había trabajado antes en este carro creo que trataron de hacer algo trataron de arreglarlo pero no no sé no estoy seguro pero esto por ejemplo esto miren ya venía así venía unos tornillos un tornillo quebrado y abajo esta piecita y aquí donde va el tornillo también está un poco quebrado y pues señores a lo mejor alguien trató de hacer el trabajo y no pudo hacer nada pues ya me lo trajeron siempre últimamente siempre muchas veces nos agarran de última opción señores pero cuando no pueden ya busque al mecánico que se los arregle entonces mi gente ahí estamos así como se hace este trabajo ahorita voy a poner ya este la puerta el cobertor de la puerta y para mostrarles como ya va a quedar bueno pues mi gente como pueden ver ahí quedó el carro miren así es como se mira disculpen por la sombrita pero miren ahí está puerta para laquearla deslaquearla todo trabajando bien al 100 señores vino con esa bolsa miren tapada esta puerta porque el vidrio estaba para abajo caído incluso miren hasta la habían puesto aquí no sé desde cuándo traen ese carro así pero aquí miren este hasta le tenían pegado con tapa para que al vidrio no se le cayera y pues ahora si ahí está bien como tiene que andar bueno pues mi gente ahí estamos ahí quedó así como se mira ahí armado bueno pues señores aquí quedamos con este trabajo miren aquí ando sudando la gota gorda señores este está caliente está caliente esta tarde entonces mi gente ahí quedó este videito si gusta compartir dejar su conocimiento pregunta que tenga señores pues ahí déjenme en los comentarios ya sabe suscríbase al canal comparte nuestra información comparte nuestro video mi gente y pues nos vemos hasta el próximo video mi gente y pues bendiciones para todos nuestros seguidores así que ahí estamos mi gente conmigo conmigo ¡Gracias!